El mundillo es roleplay, por así decirlo. En plan... Yo suelo empezar bastante pronto y terminar bastante tarde. Así que fijo que por cojones coincidimos. Al menos por horario. Pues yo ya te digo, a mí personalmente este servidor me ha flipado porque es que está... Es que, tío, tener la estética cyberpunk no te voy a engañar. Me la puso lo que viene a ser un poco contentilla. Las cosas como son. No, 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 no. Amigo. Pues, hostia. A ver, yo os diría que a muy malas si pones Discord, exclamación Discord, entras en el Discord de mi canal. A partir de ahí tienes mi Discord y me habláis por privado, si queréis. Yo sin drama, ¿sabes? Al final estamos aquí para ayudar. Que encima la comunidad hispana otra cosa no, pero... parece grande, pero nos conocemos entre todos. Y ahora porque... porque creció en su momento, casi, ¿no? Va... Yo me tengo que ir... Aquí, babo... Gracias. 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 Yo soy el típico que se pone la misma foto en todos los sitios, ¿vale? Gracias. Bueno. Gracias. 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 Bien. Voy a poner el título 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 bien. Recuerda que me va a tocar ir de todos modos al médico. Vale, vale. Pero primero vamos a esta que vaya por mi moto, por Dios. Sí, 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 no te preocupes. Y temida en las calles de Neo Moscú. Una ciudad sumida en la intersección del avance tecnológico y la decadencia urbana. Pero, con su cabellera, con su cabellos, con su cabellos, con su cabellos, con su cabellos, con su cabello blanco como la nieve y sus ojos azules que destellaban un brillo inquietante, era conocido por todos los rincones de la ciudad por su amor desmedido al fuego y la tendencia a causar el caos. Ese es cero. Pero es como que anuncio, pero si te suscri... Pero si estás suscrito... ¿Cómo que no estás suscrito? ¿Cómo que no estás suscrito? Pero si supuestamente... ¿No te suscribiste ayer, supuestamente? ¿Ya? Ya. Vámonos. Vámonos. Sí, no voy a estar ahí todo el rato con el bidón en las manos, ¿eh? Hostia, pues de puta madre, tío. Eh... No, mamá. No, mamá. No. Eh, no, espérate, ¿primero tu moto? Sí, primera moto Pues marca lo que sea El mecánico Ah, vale, coño, la has dejado fuera No, la has dejado en el garaje del mecánico Ah, vale Tú cualquier cosa, estoy en directo prácticamente todo el día Pero bueno Sí, Estel, sobre eso Es que yo no tenía configurado una cosa Porque el concesionario cuenta como Por cierto, esta gente supuestamente sigue en el visi Eh, lo estaban diciendo en Twitter Uy Uy Este no es No, no lo sé, la verdad Tampoco quiero saber si es Sí, no, no, lo digo para el clacho ¿Qué te parece, hombre, güey? No, güey Vamos al taller, güey Te lo dejes El cerebro procesando como yo Me gusta de vendernos con una katana O puede, de cualquier forma Exactamente No tengo ropa tampoco Tiempo tiene porque nosotros vamos al médico Pero yo no te voy a engañar Yo me he puesto unas bermudas y Y tú comas, ¿no? Sí Aunque a punto he estado de decir Oye, ¿cuánto cuesta un bikini? Es por hacer la broma Porque supuestamente es una pista de no sé qué de bikinis Sí, no te olvides que es el bikini Sí, entonces he estado a punto de hacer la broma No, ya No hay un bañador de esos que solo te cubren los huevos No le he mirado A mí Leo me ha ofrecido ir de copiloto con él Tuve, tuve No Tuve, tuve, tuve Sí, pero como amigos Sale algo de foto por ahí Que no me fío de dejarlo Vámonos Es listo pan Bueno, pues cada uno Sube con él Ah, ¿sí? Sí, sí Pero no puedo disfrutar mi coche Vale, disfruto tu coche Vamos a tromba Tú y yo vamos a ir a la par Prácticamente Vamos a ir a la par Espérate, yo qué coño tenía marcado Ah, no, tío Tu puta madre Hola ¿Y de semana? Eh, pues ha girado en un sitio y no sé para dónde ha ido, ¿es verdad? Ah, bien Bien Eh Creo que soy en una coca city que tenía que ir con botán Pero Sí Bueno, no me han ido conmigo Pues sí Bueno, no me han ido conmigo Gracias.